Nosotros decidimos eso porque es demasiada la cantidad de perros que hay principalmente en la parte suburbana, en los barrios, y la gente va a zoonosis y la gente no lleva a castrar a los animales. Entonces la idea es hacer un decreto que sea obligatoria la castración y la parte de sanidad del animal. ¿Obligatoria para qué tipo de animales? ¿Perros callejeros exclusivamente? Principalmente para perros callejeros, que el perro callejero, o sea, la gente tiene su perro, pero lo tiene en la calle. Porque la gente que tiene una tenencia responsable tiene el perro en su patio. Y cuando sale a la calle con su perro, sale con el perro en con correa y con la bolsita para levantar las heces del perro. Y esta gente no, tú vas a los barrios y está todo, fuimos e hicimos un puerta a puerta y están todos los animales en la calle. ¿Tienen conocimientos de antecedentes, de iniciativas similares en otros departamentos? Hay un antecedente en Montevideo que hicieron para los asentamientos, que sea obligatorio. Y bueno, queremos que se implante un decreto acá en el departamento nuestro, de acuerdo a nuestro departamento, como funciona todo. ¿Confían que la Junta atenderá este planteo de ustedes? Yo confío que sí, te explico por qué, porque es una necesidad. Porque hay demasiados animales, cada seis meses está súper poblado de animales. La gente no se responsabiliza, no se molesta por llevar a castrar a los perros, va a su gnosis y los convocás a los vecinos y los vecinos son pocos los que son responsables y llevan su animal. Pienso que es hacer el decreto y poner, yo qué sé, a la gente, los municipales, a los de, ¿cómo se llama? De tránsito o no sé qué, que multe y vea cómo implementar eso para que la gente sea responsable, que la gente haga conciencia de la superpoblación de animales que tenemos en el departamento. ¡Gracias!